Tenemos la presencia de la doctora Cintia Viteri, candidata a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Julio Juan. Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de Radio Cristal. Un abrazo y que tengan una excelente semana. Ocho de la mañana con 18 minutos, brevemente. Y no mucho porque ya entrevistamos a la candidata por la Consejería del Distrito 1, quien integra, quien está primera en la lista, Mayra Montaño. Pero es los dos hechos que obviamente han conmovido y ya como punto de reflexión y de acción para las autoridades y es sobre el incendio que se produjo en el centro de rehabilitación de las adicciones el día viernes en horas de la tarde y otro que se produjo en la Trinitaria el día de ayer que no tuvo consecuencias lamentables, pero lo del viernes sí, 18 personas jóvenes, fallecidos y otros que lograron escapar de este centro. Julio Juan, eso es ver pobreza, desidia, desatención y falta de una conciencia clara de lo que sucede en materia de adicciones por parte del Estado. Las madres pusieron a sus hijos ahí en un centro clandestino porque no tenían alternativas, porque si hubieran tenido alternativas estatales gratuitas, les aseguro que las hubieran llevado allá. Sus alternativas son o la cadena con candado o llevarlos a centros clandestinos o sencillamente ellos se van de casa y no los vuelven a ver más y cuando los encuentran están presos o muertos. Lo que sucedió en Guayaquil, 18 jóvenes buscando una nueva vida encontraron la muerte y la respuesta de las autoridades no es darles una alternativa, es sencillamente terminar con las clínicas clandestinas que está bien que lo hagan si no tienen permiso. Pero ¿y a dónde mandaron a los chicos que estaban ahí? ¿A dónde están? ¿A la calle? ¿Otra vez sin alternativas? ¿Otra vez sin alguien que los auxilie, que los desintoxique, que los enrumbe? El Estado central debe abrir y exijo como ciudadana, como Cintia Viteri, como una ciudadana más en el Ecuador, como una guayaquileña, que el Estado abra los hospitales públicos, incluyendo los hospitales del IES y que haga secciones especializadas en adicciones. No tiene que invertir un solo dólar, Julio Juan, en infraestructura. Sencillamente destinar un área para que se atiendan a las personas con adicciones y poner el personal adecuado y la medicina correspondiente para rehabilitar a nuestros jóvenes. Esa es la alternativa. No sencillamente echarlos a la calle y vayan a ver qué pasa con ustedes. Delen alternativas. Tienen hospitales públicos. Abran sus puertas. Elijan una zona para desintoxicación y permítanles a las madres tener una alternativa entre la muerte por incendio en centros clandestinos o la muerte por intoxicación, sobre todo de la droga H. Ocho de la mañana con 21 minutos. Ocho de la mañana con 21 minutos. ¿Cómo va su plan? Usted lo inició ya hace mucho tiempo. Un plan de desintoxicación para los niñas, niños, jóvenes y adultos. Claro que sí. Y adultos también. Julio Juan. Nuestra meta el año pasado era atender a 100 personas. Atendimos a 1.500. Entre jóvenes, niñas embarazadas, adolescentes embarazadas. Hicimos el seguimiento hasta que diera a luz su hijo para que naciera sin el síndrome de abstinencia. Tengo historias realmente maravillosas del grupo de un futuro sin drogas dirigido por la psiquiatra, la doctora Julieta Zagnay, con medicina adecuada. Ahí no se les da paracetamol ni suero oral. Se les da medicina adecuada para que no sientan dolores, para que no sientan ansiedad, para que puedan dormir y comer. Y que estén al cuidado de su madre, con la responsabilidad de su madre. Aquí no los estamos internando. Pero les damos las medicinas adecuadas. Con eso el chico no va a tener la ansiedad de quererse escapar, ni lo van a tener que amarrar, ni mucho menos. Va a comer, va a dormir bien y no va a tener dolores. El resultado, la mitad de los atendidos tienen cero droga en su cuerpo. Y pudieron darle ese regalo para fin de año a sus madres. Y la oportunidad también de trabajar. La oportunidad de entrar. Entraron a nuestros centros de artes y oficios, a la Cruz Roja y al centro tecnológico, sí, también Espíritu Santo, con el que llegamos a un acuerdo. Eso es no mirar otro lado. Hay personas que dicen, eso no da votos. Yo no estoy hablando de votos, yo estoy hablando de vidas. Es vida, Julio Juan. Tengo historias maravillosas. De ahí les voy a contar una muy cortita. Dos chicos que viven en la calle, totalmente abandonados, en la miseria total, llegaron solos a la brigada. Y el uno se comprometió a ayudar al otro mientras lo desintoxicaban en la calle. Y cuando el otro estuvo desintoxicado, se comprometió a ayudar a su amigo en la calle mismo para salir de las drogas, de la intoxicación de la H que era la que consumían. Si ellos en la calle lo hicieron sin padres, sin madres, sin recursos, sin una casa, sin un techo donde guarecerse, entonces todos nuestros hijos pueden ser salvados. Y aun cuando eso no me digan que eso no da votos, que de eso no se trata, para mí se trata de la vida de chicos que tienen madres que los aman, que son nuestros hijos, que son hijos de Guayaquil. Y si no son hijos de Guayaquil, son hijos de esta tierra también porque llegaron a esta tierra. Mientras trato de sacar de ese mundo a través de un futuro sin drogas que está pronto a convertirse en fundación, el tema es del gobierno central. Esto no se arregla con labores esporádicas. La recuperación de nuestros jóvenes pasa desde la eliminación de la tabla del consumo de drogas, proyecto presentado por nosotros en la Asamblea Nacional, hasta que abra los hospitales, para que las madres tengan una alternativa a donde acudir y no encadenen a sus hijos o los metan en centros clandestinos, terminando en tragedia, como terminó la semana pasada 18 de nuestros hijos, 18 de nuestros jóvenes, 18 hijos de esta ciudad. Así es, y el municipio también ayudó a estas madres y especialmente a quienes fallecían. Cementerio, cajas. El lugar del cementerio respectivo. Pero ese es enterrar su dolor y para siempre. Las madres quedan muertas en vida, están muertas en vida, porque encima arrastran una culpa que no es de ellas, la culpa de haberlos puesto en un centro por desesperación, porque no tenían qué más hacer, porque querían salvarlos. Buscaron ser salvados y encontraron la muerte de una manera espantosa. Por esas madres, por esas 18 madres a las que la vida y la condición, la pobreza y la droga la destruyeron para siempre. Por ellas, que este gobierno abra los hospitales, por ejemplo, el hospital del IES que queda vía la costa, en los ceibos, gigantesco, para dar vida, vida a quienes la están perdiendo de manera dramática. 8 horas de mañana con 25 minutos, 8 horas con 25 minutos. Vamos ahora sí al ambiente de lo que dicen y hacen las personas, pues, ¿no? Muchas personas dicen estas acciones de labor social, que yo lo llamo, un aspecto social. A uno lo hace pensar que de esa manera, también el funcionamiento de... cuando usted llegue a la alcaldía, también amarcará esa área de acción social que necesita la comunidad día tras día. Pero anoche, tarde y noche, tuve la oportunidad, ya que vi que las nubes se fueron, tuve la oportunidad de parquear más o menos el carro del centro, irme caminando por la avenida 9 de octubre, hasta llegar al malecón. Ayer no había muchas personas, había muchos más turistas que locales, los manesopostos ahí en lo que corresponde al municipio y demás, en el malecón, y todo muy bonito. Caminar con tranquilidad, ya sin intranquilidad, porque uno a veces iba a la avenida 9 de octubre y iba caminando, yendo para todos los lados, pues, ¿no? Ahora uno camina con tranquilidad, observando todo en orden, pues, ¿no? Viendo también que los de Puerto Limpio hagan el trabajo que deben de realizar en la limpieza del centro de la ciudad de Guayaquil. Pero, también, las personas transitando, cogiendo el bus para la metrovía para irse a su lugar de destino, y en este caso, es por la Guayaquil, e irse al sur de la ciudad de Guayaquil. Pero ya al retornar a la emisora, que se me quedó una cola que me gusta tomar a veces antes de dormir, solo dos días a la semana, y ya llegó el periódico. Tengo la oportunidad de leer dos entrevistas a dos candidatos a la calle de Guayaquil. Cuando leí una, me trasladé nuevamente a la avenida de octubre, a lo que es la metrovía, y demás. Y me trasladé, obviamente, a una época que, como Guayaquil, ¿no? No quiero volver a vivir nuevamente en la ciudad de Guayaquil. Y este candidato ofrecía reordenar, entre comillas, la ciudad de Guayaquil, volviendo con los trabajadores informales, a trabajar en todo lo que es la avenida de octubre, sacar el carril exclusivo de la metrovía, no sé para qué, porque en todos los lugares del mundo donde hay este sistema, hay los carriles exclusivos para los buses que se realizan, aparte de bajar las multas y demás. ¿Cuál es su opinión, doctora? Que al pasado no vamos a regresar jamás, Julio Juan. A esta ciudad le tocó salir de la nada con el sacrificio de sus hijos y sacrificios inmensos de sus hijos. Hace ya 27 años aproximadamente, cuando León Febrez Cordero tomó el mando a esta ciudad, luego de ser presidente de la República, y vino a su ciudad a querer cambiar y para bien la vida de todos nosotros, de todos los guayaquileños y las familias en Guayaquil. Empezó por cerrar un municipio que era el reflejo de lo que era la ciudad. Esa es la historia de Guayaquil, donde ibas en el centro y te topabas con montañas de basura, donde en los mercados entre ratas te vendían el pescado, donde no había agua potable ni siquiera en el centro de la ciudad y tenían que aspirar con mangueras el agua a las familias. A ese pasado de miseria, de basura, de desorden, no vamos a volver jamás. A nosotros, los guayaquileños, a cada familia que me esté escuchando, le costó muchísimo salir de ahí. Y ahora somos ejemplo a nivel nacional, de la mejor ciudad que tiene, la mejor administración que tiene este país, la mejor entre todas las ciudades de este país. Y además es ejemplo a nivel regional de administración municipal. Eso que nos costó tanto trabajo, el poder con la buena administración tener recursos para poder dar libros gratis, para poder dar computadoras, para poder dar tablets, para poder medicar, operar, atender en hospitales del día, el generar empleo a través de la obra pública, 37 mil viviendas y una ciudad en orden con autoestima, orgullosa de ser lo que es. A ese gigante en el que se convirtió Guayaquil no lo va a aplastar nadie, no lo va a atropellar nadie. Entre las propuestas de uno de los candidatos está que el ano de octubre vuelva a, sí, vuelva a convertirse en una calle donde puedan vender lo que sea, a la hora que sea, sin ningún orden y sin ninguna capacitación, lo cual alejaría a los turistas nacionales y extranjeros, lo cual asemejaría a una ciudad sin orden. Cualquier ciudad a la que le abras las puertas al desorden, al caos, la regresas al pasado y Guayaquil no va a asaltar al pasado, te lo aseguro, Julio Juan, no va a asaltar al pasado y mientras podamos los guayaquileños y quien habla, Cintia Viteri, evitar que esta ciudad regrese al caos que vivieron nuestros hijos hace ya algunos años, pues me tendrán de frente, peleando. A mí no me interesa lo que me digan los candidatos en materia personal, sigan diciendo lo que les dé la gana que no van a tener respuesta de mí, pero si se meten con esta ciudad a quererla desbaratar, a quererla caotizar, a pisarla y a regresar al abandono y al caos que era antes, ahí sí se están metiendo conmigo. El tema de la metrovía. También señalaron que van a eliminar el carril de la metrovía, eso no denota sino desconocimiento total, de cualquier persona que aspire a la alcaldía de Guayaquil. Eliminar el carril de la metrovía por donde se traslada medio millón de guayaquileños que no tiene recursos para ir en carro o en taxi, que no tiene plata, que es gente pobre todos los días, y cliente de clase media también, que no tiene dinero para gastarlo ni en un vehículo ni en taxis. quieren desbaratarle su carril para que todos invadan ese carril y ellos pierdan tiempo, venga el caos y no puedan llegar con prontitud a sus hogares o a sus trabajos. Eso es atentar contra la gente de menos recursos en Guayaquil, atentar contra la gente pobre y la gente de clase media en Guayaquil que utiliza el transporte público para trabajar y para trasladarse a sus hogares. Eso es canjear vidas por votos, Julio Juan. En plena campaña electoral pareciera que hubiera un baratillo de ofertas. ¿Cuántos muertos a cambio de cuántos votos? De eso no se trata. Las multas que se pusieron, por ejemplo, para invadir el carril de la metrovía no se cobran. ¿Sabes por qué no se cobran? Porque ya nadie invade el carril de la metrovía. Entonces se volvió cero. Entiendo ahora por qué hablan de ese tipo de multas como la de invadir el carril de la metrovía porque piensan desbaratar el carril de la metrovía mandando al caos, al desorden, a la llegada tarde y al peligro en su seguridad a medio millón de guayaquileños que se trasladan por día en la metrovía. Y también de las personas, bueno, recordemos que anteriormente en Guayaquil no se respetaba cuando estaba el semáforo en el rojo uno se lo pasaba y no se descalizaba todo el tránsito. Eso se ha regularizado. Yo creo que los ciudadanos quienes manejamos hemos aprendido de que no debemos invadir una avenida, una calle y de obstaculizar el tránsito que le corresponde en ese momento a los otros automotores. Así es, Julio Juan. Y eso es respetar el tiempo de la gente que va en la metrovía. Y por qué el tiempo de una persona, cuando todos van por el carril correcto teniendo carro como tú y la metrovía con medio millón de personas al día se traslada por su carril exclusivo. ¿Por qué un carro quiere pasarse por el carril de la metrovía dejando de lado a los cientos de vehículos que sí respetan las normas y que se toman su tiempo y que esperan el cambio de luz y que no atropellan las normas? Hay que cambiar todo esto por alguien, por una persona que no le interesa el tiempo ni de los que van manejando y cuidan la ley y respetan la ley ni el tiempo de las personas y la seguridad también de las personas que se trasladan en transporte público. ¿Por qué? La multa fue disuasiva y en efecto ha sido disuasiva. Ya nadie invade el carril de la metrovía por lo tanto la multa es cero. ¿Y ahora me quiere sacar también los radares? ¿Qué es lo que te están diciendo con todo esto, Julio? a quienes reitero a quienes transitamos, manejamos, lo que sea, por la avenida Pedro Menéndez Gilbert, por la avenida de las Américas, por la avenida Narcisa Jesús, sabemos que hay los límites de velocidad que son en algunos casos 70 y 90 kilómetros por hora. ¿Y qué hace un punto radar? decirte oye, vas como a 110, te tomo la foto porque estás infringiendo la ley y poniendo en riesgo la vida de niños, de mujeres, de hombres, de ancianos que cruzan la avenida. Además, la gente debe saber, Julio Juan, y no los que me escuchan, sino los políticos, los que aspiran a ser candidatos a la alcaldía o los que ya son candidatos a la alcaldía de Guayaquil para decirlo correctamente, que las multas están en su gran mayoría en la ley penal, en el COIP, las hizo la asamblea, las nuestras son en barril del carril de la metrovía que como te repito ya no lo hacen, o tapar intersecciones, por ejemplo. ¿Te imaginas la gente que cumple la norma y los que van en buses o los que van en taxis? Todas las personas que se trasladan, de repente hay un carro que se queda en la mitad de la vía y pese a que está la luz verde ellos no pueden pasar. Díganme, ¿eso es justo? ¿Es un derecho de la persona pisar a todos los demás que están cumpliendo la ley que les toca la verde y que ya deben pasar? ¿El atravesarse y obstaculizar que estas personas pasen? Inclusive los buses que pasen porque hay otro atravesado en la mitad eso es justo para eso quieren perdón y olvido quieren volver a eso pues cada vez son menos cada vez menos así como en la metrovía las personas que lo hacen en bien de todos los demás que son la gran mayoría los que cumplen la norma los que quieren llegar rápido los que respetan a los demás. Vamos hablando de la utilidad entusiasmado tanto a los guayaquileños quienes vivimos aquí como quienes viven en Durán pues obviamente están yo creo que contando los días a mí me encanta ver ya ver la grúa que ya está instalada lista para comenzar el trabajo fuerte de lo que es la aerovía Sí Julio Juan la aerovía será otra solución de transporte que facilitará la movilidad en Guayaquil la aerovía unirá Durán con Guayaquil pero también tendremos durante mi administración una nueva aerovía la aerovía que va a unir a San Borondón con Guayaquil ya tenemos el puente que une a San Borondón con Guayaquil pronto tendremos el que une Daule con Guayaquil y la aerovía que unirá Durán con Guayaquil ahora vamos para la aerovía que también unirá a San Borondón con Guayaquil esos son más de los proyectos que Guayaquil sueña en grande y que los hace reales Guayaquil va hacia adelante para arriba mira al cielo siempre seguiremos siendo la mejor ciudad en todo el país la mejor administración en todo el país y en la región vamos para la nueva aerovía y vamos también para el nuevo acuario virtual del cual te hablé la semana pasada ya nos reunimos con las personas expertas en el tema será un acuario a través del cual probablemente estará ubicado en el malecón un acuario y les cuento la historia a través del cual ustedes pueden ir con sus hijos ustedes mismos los jóvenes también pasan a una sala que es la sala donde les explican lo que van a ver y luego ingresan por un túnel de 40 metros una banda va deslizándose suavemente y ustedes a su alrededor arriba y a los lados van a ver la vida marítima de cualquier parte del mundo exactamente como si fuera real ninguna diferencia la diferencia en la práctica es que no tienes que tener animales en cautiverio y es un acuario que protege el medio ambiente luego saldrás de estos 40 metros de este túnel maravilloso y llegarás a una cafetería y a un lugar donde venden los recuerdos del acuario tal cual como existen atracciones en otros lugares del mundo eso es Guayaquil soñando en grande no retrocediendo eso es avanzando eso traerá gente no solamente nuestra distracción nuestra sino gente a nivel internacional y hoy Julio Juan para información de todas las personas mamás papás los niños que nos escuchan vamos a inaugurar vamos porque somos todos somos Guayaquil la nueva laguna que queda en la perimetral tan grande como la de Covien por ejemplo que está en el sur que es un atractivo turístico para 3.000 personas en esa laguna los que viven en el Guasmo en los Esteros en la Trinitaria también tenemos la de los Sauces 6 más reducida es la mitad 1.500 personas y acá es mucho más grande que la de Sauces 6 y es para todas las personas que viven en los dos lados de la perimetral desde Montesinaí Bastión Flor del Bastión Paraíso de la Flor la Sergio todas las personas que viven en los dos lados de la perimetral van a tener una laguna gigantesca y eso va a proporcionar diversión que ellos no la hayan ni tienen espacio ni dinero para irse a la playa o para trasladarse Guayaquil es nuestra perla y cada vez va a ser mejor todos estos sectores que se van a beneficiar con esta laguna mi propósito como alcaldesa de la ciudad es terminar terminar con todo lo que falta de alcantarillado o apotable aceras bordillos empezando con las legalizaciones de los puntos que aún faltan eso para que todo el sector de las personas que inclusive vinieron de otras provincias a asentarse en esas tierras estén exactamente igual que las personas que tienen ya años viviendo en el centro de la ciudad o en cualquier otra de las ciudadelas a su alrededor para ir finalizando doctora así que me hicieron esta entrevista hay una encuesta por ahí que va va por redes sociales va por internet pero yo siempre digo las encuestas es lo que uno pregunta directamente en mi caminar diario en las conversaciones esas son las encuestas verdad las que yo palco pues no y a veces las otras encuestas no la atinan ni a donde quieren dirigirse los candidatos suelen publicitar encuestas que los favorece algunos nosotros no hacemos publicidad de nuestras encuestas yo las tengo para saber que quiere la gente me interesa más saber que quiere la gente que también estoy me interesa saber que piensan los jóvenes y cuáles son sus aspiraciones en vez de que tanto me aceptan pero aún así bendito sea Dios gracias a que los guayaquileños pueden cambiar de alcalde pero nunca de modelo nuestra ventaja es muy amplia Julio Juan muy amplia entre 12 y 14 puntos muy amplia y eso no es sino motivo para agradecer a la gente que me está escuchando gracias sinceramente gracias y no no los voy a defraudar estaré a la altura de los habitantes de esta ciudad que aprendieron a vivir de manera diferente y que siempre van a seguir soñando y haciendo realidad sus sueños aquí los guayaquileños se acuestan soñando y se levantan a trabajar para conseguir sus sueños eso somos nosotros gracias Julio Juan aquí en Radio Pistale Weki y Gracias por ver el video.